Con sobrecupo, se encuentra el Hospital Hidalgo en Aguascalientes. Venimos a traer a mi nieto que lo van a operar de las anginas. ¿Cuándo lo operan? Ahora le dicen cuando. Oiga, está bien lleno adentro. Sí. ¿Hay espacio? Pues ahorita entré al baño y está muy lleno de gente. Hay muchas enfermedades enfermas. Actualmente atiende a pacientes con más del 100% de su capacidad total. Ya cumplió 100 años y debido a su demanda de pacientes, se encuentra saturado. Estoy hablando a un hermano. ¿Los han atendido ya? Sí, tenía 7 a las 10. ¿Qué le han dicho? Pues no sé, entró él solo, no me dejaron entrar. Sí, llámelo. ¿Cómo ve el servicio? ¿Es bueno o eficiente? Sí, se me hace bien. La verdad. Sí, la verdad. Bueno, es que yo nunca he venido, pero mi mamá y una hermana los han atendido bien. Cientos de familiares de pacientes atendidos se encuentran afuera a la espera de recibir noticia. Deben quedarse ante la incertidumbre en ese lugar porque adentro no caben. En el nuevo complejo del hospital de avenida Manuel Gómez Morín ya se encuentra en etapa de equipamiento. Se le invirtió a este nuevo edificio más de 800 millones de pesos. Mientras se dé noticia de su apertura, la gente sufre por falta de espacio en su primer edificio. Pues así están las cosas. Mientras allá el hospital está en que sí lo abren, que no lo abren, pues aquí la gente sigue esperando que las atiendan. Según lo que se habla es de que el hospital tiene una atención ahorita del 130% de su capacidad. Es decir, está rebasado el 30%. En tanto así sea, pues la gente va a continuar aquí afuera en espera de su familiar o bien de que les atiendan. Pero aquí el llamó sería a las autoridades correspondientes que dieran un aviso cuando sería la fecha en que pudieran ya cambiarse al nuevo hospital. Con imágenes de Gerardo Santoyo, Paninformativo, Jesús Peralta, Medina.